En el Café del Purgatorio El Café del Purgatorio Programa declarado de interés educativo y cultural por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan El Café del Purgatorio Ernest Hemingway el que ven en la imagen fue un gran escritor y sobre todo un gran periodista cubrió como periodista la Guerra Civil Española cubrió el desembarco en Normandía y cubrió la liberación en París Hacia 1953 ya estaba retirado un tanto depresivo y escribe una de sus últimas novelas a pedido de una revista norteamericana La novela se llamaba El Viejo y el Mar que básicamente se trata de un hombre un viejo pescador fracasado que intenta conseguir un gran pez como forma de reivindicar su vida sin embargo sin querer contarles el libro que no es la intención sin sacar una reflexión de ese libro dice que en un momento estaba allí en la viejísima Habana pre-revolucionaria pre-castrista viendo el muelle y observa que estaban los barcos que paseaban a los visitantes y observaba que todos los paseantes todos los turistas los visitantes soñaban con subirse al barco tal vez y encontrar una sirena tal vez porque pensaban que así iban a encontrar el amor y todos estaban entusiasmados por subir en cambio los marineros y los prácticos del mar rogaban no encontrarse una sirena porque sabían e intuían que si encontraban la sirena encontraban la muerte entonces observa Hemingway como el mismo fenómeno puede ser observado de dos maneras tan distintas tan distintas luego de este libro Hemingway gana el premio Pulitzer ahí tenemos la foto el premio Pulitzer que es el premio más importante al periodismo en el mundo y años un año después gana el premio Nobel también tenemos la medalla premio Nobel de literatura justamente no justamente por este libro pero por toda su obra en la cual se destacan por quien doblan las campanas que alguna vez contaremos que alguna vez contaremos estamos iniciando una nueva temporada del café del purgatorio subiéndonos de este barco tal por ahí nos encontramos una sirena sin saber que nos vamos a encontrar o el amor o la muerte no lo sabemos y los invitamos a subirnos tampoco lo sabemos nosotros Hemingway quería destacar esta diferencia de criterios y también ponía de relieve la idea del éxito y el fracaso sabe que a pesar de haber ganado el premio Pulitzer y el premio Nobel diez años después con esa escopeta que usted está viendo en la foto un Hemingway ya viejo se suicida se suicida completamente loco completamente paranoico completamente borracho ¿qué será como en aquel pescador del viejo y del mar? ¿qué será el éxito para Hemingway? ¿qué será el fracaso? ¿qué será el éxito para ustedes que nos están viendo? ¿qué será el fracaso? ¿qué será el éxito para nosotros? para este que habla mientras tanto los invitamos nuevamente en esta nueva temporada a subirse este barco casi casi pero por un exceso de optimismo esperamos encontrarnos una sirena enamoradiza que nos lleve a un mejor paraíso bienvenidos señores al café del purgatorio el fracaso que nos lleve el fracaso que nos lleve que nos lleve a estar que nos lleve la sirena en la sirena Gracias.